You know how we do homie, it's your bow XL, directamente de De Lujo Records, let's go, come on A ti crecí, en el barrio me enseñaron así, lo que no te mata, te hace más fuerte, Dios me hace fuerte A ti crecí, en el barrio me enseñaron así, lo que no te mata, te hace más fuerte, Dios me hace fuerte He caminado sin saber si voy a fracasar, he intentado sin saber si lo voy a lograr Me he tropezado sin saber si me voy a parar, he creído en Dios sin saber si me acompañará Y es que yo creo en Dios quien me acompaña, siempre he sabido que la fe mueve montaña Siempre he sabido que lo malo nunca gana y si gano es el amor de Dios de quien cuida mi alma He fracasado quizá, he tropezado un más, pero dejar de soñar, eso no lo haré jamás He fracasado quizá, he tropezado un más, pero dejar de soñar, eso no lo haré jamás No tengas miedo que yo estaré contigo, no tengas miedo que Jesús está contigo No tengas miedo que Jehová está contigo, no tengas miedo porque Dios está contigo Así crecí, en el barrio me enseñaron así, lo que no te mata, te hace más fuerte Hey, hey, Dios me hace fuerte Hey, así crecí, en el barrio me enseñaron así, lo que no te mata, te hace más fuerte Hey, hey, Dios me hace fuerte Hey, hey, el árbol más grande del valle es la mostaza, la semilla más chica es la mostaza Lo que Dios hará contigo es como el árbol de mostaza, si tuvieras fe como semilla de mostaza Y es que la fe es la certeza, lo que no se ve, no tengo cómo saber, pero lo creeré La montaña es gigante, sigo adelante, Dios me acompaña a cualquier parte He fracasado quizá, he tropezado un más, pero dejar de soñar, eso no lo haré jamás He fracasado quizá, he tropezado un más, pero dejar de soñar, eso no lo haré jamás No tengas miedo que yo estaré contigo, no tengas miedo que Jesús está contigo No tengas miedo que Jehová está contigo, no tengas miedo porque Dios está contigo Así crecí, en el barrio me enseñaron así, lo que no te mata, te hace más fuerte Hey, hey, Dios me hace fuerte Hey, hey, así crecí, en el barrio me enseñaron así, lo que no te mata, te hace más fuerte Hey, hey, Dios me hace fuerte Hey, 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 hey You know how we do homie It's your bow xl